Macorina Pon Pon 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 Y de jamón, y sin faltar la vidria Con su limón, la gente de altura La de Tacuba, y de la lagunilla Que maravilla, también de buena talla De Tacubaya, y de muy buena fe De la Merced Y una mesera Que se pasea Y se menea Y al tajo le da sabor Hay chilaquiles, hay sope, pozole Que gustan señores Que estoy pa' servir a usted Y una mesera Que se pasea Y se menea Y al tajo le da sabor Hay chilaquiles, hay sope, pozole Que gustan señores Que estoy pa' servir a usted Me llamo Próculo González Piccolo Hijo de Píndaro González Arreguín Yo soy esdrúculo Pero sin brújula Me gusta el cántico Porque es mi porvenir Tengo una prendida Se llama cándida Pero es muy víscola Para eso del amor Vive en Yurecuaro Cerca de Páscuaro Pero es muy gélida Si le hablo con pasión Me importa un rábano Que seas tan música No soy tan tímido Pa' que abuses de mí Eres muy cómica Y hasta ridícula Por ser tan crédulo Crees que me haces sufrir Tengo una prendida Se llama cándida Se llama cándida Pero es muy víscola Para eso del amor Vive en Yurecuaro Cerca de Páscuaro Pero es muy gélida Si le hablo con pasión Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y solo se acaba ensartando Qué culpa tiene el estaca Si el sapo se albice ensarta Si el sapo se albice ensarta La culpa no es del estaca Qué culpa tiene el estaca Si el sapo se albice ensarta Si el sapo se albice ensarta La culpa no es del estaca Taca taca y que taca y taca La culpa no es del estaca Taca taca y que taca y taca Si el sapo se albice ensarta Taca taca y que taca y taca La culpa no es del estaca Taca taca y que taca y taca Si el sapo se albice ensarta Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata Él solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es del estaca Taca, taca y que taca y taca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca y que taca y taca La culpa no es del estaca Taca, taca y que taca y taca El sapo salt y el sarta, taca, taca, y que taca y taca La culpa no es del estaca Que vienen de otro planeta solo para vigilarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Y que vienen en platillos a más de cuatro a llevarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando El dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando La canasta va para arriba y ni peligro que bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo que bailar casi no puedo Uy 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 que miedo, uy 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 que miedo Mira como tiemblo que bailar casi no puedo El sol ya se va acercando y solo para quemarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando Y ya no habrá más milurios que vengan para salvarnos Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando El dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy que miedo, mira como estoy temblando Uy que miedo, mira como estoy temblando La canasta va para arriba y ni peligro que bajando Uy, que miedo, mira como estoy temblando Uy, 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 que miedo, mira como tiemblo que bailar casi no puedo Uy, 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 que miedo, uy, uy, que miedo Mira como tiemblo que bailar casi no puedo Mamita a mí me dijo no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo y no vale la pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Yo quiero bailar mucho con Sandra y con Malena Con Berta, con Patricia, con Olga y con Elena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Mi novia la más buena, se llama Magdalena Si yo le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado que en esta noche buena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Lo nene con lo nene, la nena con la nena Música Música